Y para analizar el estado de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y Estados Unidos después de las sanciones contra el régimen de Ortega anunciadas este martes por el presidente Trump y el Senado norteamericano, vamos a conversar con el Dr. Richard Feinberg, académico, investigador y exfuncionario del gobierno de Estados Unidos en asuntos de política exterior. El Dr. Feinberg actualmente es profesor de Economía Política Internacional de la Universidad de San Diego en California. Fue consejero de Seguridad Nacional del presidente Clinton y también funcionario del Departamento de Estado de la Administración Carter. En noviembre de este año publicó un ensayo en The Brookings Institution titulado Nicaragua, Revolución y Restauración, en el que analiza el escenario de negociaciones que conduzcan a lo que llama un aterrizaje suave para resolver la crisis del régimen a través de elecciones anticipadas. Un texto que fue reproducido en Confidencial y ha tenido amplia difusión en Nicaragua, generando un amplio debate nacional. Buenas noches, Richard. Gracias por estar en este programa. Bueno, muchas gracias, Don Carlos. Siempre un gran honor estar con usted. ¿Qué significan las sanciones que anunció el presidente Trump contra el régimen de Daniel Ortega? Cuando el presidente Trump, en casi dos años, no había mencionado nunca el nombre de Nicaragua, ahora firma una orden ejecutiva sancionando a la vicepresidenta del país, la autoridad más importante después del presidente Ortega. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, yo diría que muestra varias cosas muy importantes. Primero, junto con el Nicaragua Act, que está ya casi saliendo del Congreso, con unanimidad, todos los demócratas, todos los republicanos, en favor de este acto de sanciones fuertes, bilaterales y multilaterales en contra del régimen. Eso muestra que no es solamente unos cubanos norteamericanos en Florida que están preocupados por lo que está pasando aquí, pero todo el público norteamericano y toda la vida política, por un lado. En cuanto a las sanciones, muestra primero que la administración en Washington sí está preocupada, sí está poniendo atención en Nicaragua. ¿Y por qué Rosario? La idea fue no empezar gota a gota mirando a funcionarios menores, pero llegar directamente a la persona que ellos ven como es la persona más difícil, que es la persona que está apuesta a un arreglo político, que sería la primera dama. El señal es que para el partido sandinista, que Elia es el problema, no es la solución, es el pasado, no el futuro. Y es un señal de que la gente del partido debe dejar Elia al lado y enfocarse con Daniel, que en el pasado se muestra como un hombre más pragmático, más flexible, con el esperanza de que él tome en cuenta de que seguir con esta actitud de confrontación no le va a llegar por ningún lado y mejor entrar en negociaciones, en diálogo con el pueblo de Nicaragua. Ahora, el presidente Ortega ha dicho siempre que la vicepresidenta Murillo representa el 50% del poder y se han presentado a ambos como un binomio político inseparable. Estados Unidos está haciendo una distinción entre Ortega y Murillo. Así lo leo yo, claro que sí, porque justamente es muy excepcional poner sanciones en una primera dama y a un vicepresidente de un país muy excepcional. Eso muestra que ven a Elia como el problema, pero él todavía, que hay esperanza de que él se separa, no de Elia como pareja, pero de su política, su política de endurecimiento, su política tan ideológica, tan culta, de culta, y mirar a las posibilidades de salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque la economía va en descenso rápidamente, que Nicaragua está bien aislado, el hecho de que la OEA ha tomado estas medidas tan fuertes en contra del régimen aquí en Managua, eso es muy especial, eso no son cosas que pasan todos los días. En general, los países de América Latina, los gobiernos, no les gusta sancionar uno al otro, pero entonces, tomar esas medidas en contra de Nicaragua muestra que hay una preocupación fuerte, no solamente en Washington, pero en casi todos los capitales de América Latina. Mencionaste la ley que aprobó el Senado, que está a punto de ser refrendada por el Congreso. ¿Qué impacto tendría esto en las gestiones del gobierno de Nicaragua, en el Banco Mundial, en el BID, en el Fondo Monetario Internacional? Bueno, estos multilaterales han sido sumamente importantes en ayudar a Nicaragua en construir caminos, carreteras, en poner más electricidad en el país en los últimos años, y desgraciadamente con este acto y con lo que está pasando aquí, desgraciadamente en Nicaragua, tanto en incertidumbre, en cuanto a la política, que tiene un impacto en la economía, de que el Fondo Monetario, en el próximo año, no se puede esperar más préstamos, en cuanto al Banco Mundial, en el próximo año, no se puede esperar más préstamos o donaciones, en cuanto al BID, tampoco se puede esperar préstamos importantes, y eso quiere decir que unos 500 millones de dólares para el país está perdido. ¿Por qué? Por la situación política, por la falta de diálogo, por una política de represión, no de reconciliación, que se nota por parte del gobierno en estos momentos. Ahora, ¿pueden estas presiones externas facilitar un cambio en Nicaragua si no hay una presión nacional con la misma fuerza? Tú has estado en Nicaragua muchas ocasiones, y supongo que podrás constatar cuál es el estado actual. Es decir, aquí prácticamente estamos bajo un estado de excepción, un estado policial, en el cual las manifestaciones, las marchas están prohibidas, hay acoso, hay persecución a muchísimas personas, y las cárceles están llenas de más de 500 presos políticos. Mira, no es para mí sugerir ni dictar cómo debe actuarse la oposición aquí en Nicaragua. Había marchas por muchas semanas, marchas muy fuertes, y ahora hay una situación sumamente difícil con esta represión, digamos, más selectiva. Pero hay casi, yo puedo sentirlo aquí en Managua, hay casi un estado de excepción, un estado de una represión generalizada, eso es obvio. Entonces, no es para mí dictar cómo la gente debe reaccionar en frente de un problema así. Pero la economía va en descenso fuerte, y eso no es por el gusto del sector privado. Eso es cómo reacciona un mercado, una economía de mercado, en frente de una incertidumbre dramática. Es decir, la gente no compra cosas, los empresarios no invierten, hay menos importaciones, menos consumos, menos salarios, menos empleos, todo va para abajo. Y eso es por reacciones espontáneas de cómo funciona un mercado. Entonces, es un error pensar que es una conspiración de unos copistas de destruir la economía. No, eso es no entender cómo funciona una economía en un momento de incertidumbre dramática como estamos viviendo aquí ahora en Nicaragua. El gobierno rechazó las sanciones a través de un comunicado, pero este jueves, en un acto público, precisamente frente a la propia embajada de Estados Unidos, el presidente Ortega guardó silencio. En base a tu experiencia en política exterior, ¿deberíamos leer eso como el preámbulo de alguna negociación, o que se está preparando más represión? Bueno, eso todavía es temprano, es difícil saber. Yo creo que tenemos que averiguar cómo se reacciona. Es obvio que hay un intento de demostrar que aquí todo es normal, que la economía funciona bien, estamos entrando en vacaciones, que hay mucha alegría, y la gente está haciendo fiestas, como salió ahí en los videos de ayer. Evidentemente, eso no es la realidad del país, que cualquier persona que está aquí puede ver. ¿Cómo van a reaccionar? Hay que esperar, hay que esperar. De aquí, ellos piensan de que en realidad, seguir el camino de la ilusión de la normalidad, seguir en este camino de la solución es represión, no reconciliación. Eso le va a llegar a ningún lado, pero a la destrucción del país. En el ensayo que publicaste en Brookings, hablaba de las condiciones para la negociación de un aterrizaje suave, una palabra que tiene diferentes interpretaciones. Pero bueno, el presidente Ortega sería un interlocutor dentro de esas negociaciones. ¿Sigue siendo él un interlocutor después de estas sanciones? Bueno, justamente por eso, yo creo que ellos pusieron las sanciones sobre la primera dama, diciendo a él, por favor, dejarla al lado. Y usted, que es el presidente, es la autoridad del país, es el líder del partido, que es sin duda lo más fuerte del país, que usted debe entrar en negociaciones para resolver este problema, lo más pronto posible, antes que haya más daños a la economía y a la sociedad. Eso es el mensaje. Vamos a ver si lo recibe o cómo reacciona. ¿Qué es el aterrizaje suave dentro de tu perspectiva? Bueno, sí, de mi perspectiva, es decir, suave en el sentido que no seguimos con estas luchas sangrientes, en realidad, que va destruyendo la sociedad y además la economía, como vamos a regresar a los años 80. No, eso sería una tragedia aquí. Nadie debe creer eso. Entonces, suave quiere decir, aterrizaje suave, de que las varias partes en el país se ponen de acuerdo que no es bueno para nadie esta lucha prolongada que ya ha empezado. Entonces, hay que cortar esta lucha, entrar a un diálogo de reconciliación. ¿Para qué? Varias instituciones en este país ya no funcionan bien. Todo el mundo sabe eso. Entonces, hay que reconstruir estas instituciones electorales, judiciales, con gente que son más sano, más honrado, que da una estabilidad y una seguridad a todo el pueblo, y con eso entrar otra vez en elecciones realmente libres y democráticos. Y ya que creo, por la falta de confianza que existe ahora en el país, hay que tener una cierta auditoría internacional también para legitimar para todo el mundo las elecciones en Nicaragua. Richard, pero la gente pregunta, ¿cómo puede ser un aterrizaje suave si hay más de 300 personas que han sido asesinadas y ningún policía, ningún paramilitar ha sido investigado, señalado o procesado? Y hay más de 500 personas presas simplemente por haber salido a protestar y a demandar la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Bueno, se supone que hay un arreglo entre las varias partes aquí en Nicaragua que se va a solucionar varios de estos problemas. Seguramente, dejar libre a estos prisioneros políticos, sin duda. ¿Qué hacer en cuanto a la justicia? Eso es una cosa para la gente ya muerta y todo. Es una cosa para que los nicaragüenses entre sí mismos lleguen a una solución. No es para mí dictar cómo deben tratar eso los nicaragüenses. En tu ensayo hablas de que para Estados Unidos el presidente Ortega ya no es un factor de estabilidad ni para Nicaragua ni para la región. Claro, porque hasta quizás 2016 Ortega gobernaba con estabilidad en el país. Es decir, la economía crecía, había tranquilidad. En general, las elecciones mostró que él tenía un cierto apoyo popular, quizás no tanto como lo mostraba en las elecciones, pero que no eran totalmente libres y limpios, pero con una cierta autoridad. Pero en la última elección, en 2016, hubo una gran abstención y ni siquiera hubo partidos de oposición registrados. Bueno, empezando en 2016, de ahí empezó a entrar la duda si él es un hombre de estabilidad o inestabilidad. Y en los últimos dos años ha sido evidente de que él, que se mostraba ágil y flexible en el pasado como político, si le gusta o no como persona, hay que reconocer que en su vida ha tenido sus momentos de saber manejar la política. Parece que se perdió estas capacidades en los últimos dos años. Sería por la influencia de él ya, sería por otros problemas que quizás él tiene, no sabemos. Pero la esperanza es de que él todavía tiene la inteligencia y la flexibilidad de sacarse de este callejón sin salida, en lo cual él mismo se ha metido. En 2011, cuando se produjo la reelección inconstitucional de Ortega, escribiste un artículo describiendo su sistema como un autoritarismo suave. ¿Sigue siendo válido ese término hoy? Hoy en día no. Ya es un régimen autocrático, no totalitario, claro que no. Hay un sector privado aquí, hay medios de comunicaciones, libre, etcétera, etcétera. No es totalitario, es un error decir que ya estamos en Cuba. Pero todo lo que estás describiendo está bajo persecución. Los medios, las organizaciones no gubernamentales, incluso el sector privado ha sido objeto de tomas de tierras por grupos armados. Bueno, hay señales preocupantes, pero todavía todos estos sectores están allí. Todavía la economía, 80% de la economía de Nicaragua está en manos privadas todavía. Pero sí, un régimen que mata a mucha gente, que persigue a otras, que tiene policía por todos lados, eso ya no es suave, eso ya es duro. El embajador Sullivan recién llegado al país presentó cartas credenciales y ha tenido por lo menos tres apariciones públicas en encuentros privados con el cardenal Brenes, con la iglesia, con defensores de derechos humanos y con el alto mando del ejército. Una reunión del embajador de Estados Unidos con el ejército, ¿cómo se debe leer? Bueno, el embajador Sullivan es un amigo profesional mío desde hace muchísimos años. El embajador Sullivan es un hombre muy profesional, muy bien respetado dentro del corp diplomático de los Estados Unidos y de toda América Latina. Entonces, me alegro que él esté aquí. El señal que él ha mostrado en sus primeros días aquí es muy claro, de que los Estados Unidos quieren apoyar a los derechos humanos, a la democracia, que se juntó con el ejército, pero no con la policía nacional, que ha sido mucho más involucrada en la represión de los últimos meses. Es un señal claro que la represión no es la manera de resolver los problemas políticos aquí en Nicaragua. En 1978, cuando eras un joven funcionario de la administración Carter, fuiste enviado a Nicaragua para transmitirle un mensaje cara a cara al dictador Anastasio Somoza de Baile para que se retirara del poder. Sabemos que Somoza no aceptó esa petición. ¿Hay algún paralelismo entre esa crisis de Somoza y la que enfrenta Ortega hoy? ¿Hay algo que aprender de la crisis de Somoza? Hay mucho que aprender. Que la historia, por favor, que no se repite esta tragedia de lo que pasó aquí en Nicaragua y con toda la destrucción, todos los muertos y todos los daños a la economía que pasó con la lucha contra Somoza. Es decir, Somoza, primero, no se dio cuenta del balance de fuerzas. Él siempre decía, ah, la oposición no es nada, aquí todo es normal. ¿Qué le respondió Somoza cuando le transmitiste ese mensaje? Usted es súper joven, usted no sabe nada, usted no sabe lo que ha hecho mi familia para los Estados Unidos. No hemos sido leales toda la vida, la familia de Somoza, a los Estados Unidos. Y yo le respondí yo en este momento, los Estados Unidos no tenemos aliados permanentes, tenemos intereses. Y nuestro interés en este momento ha sido la estabilidad y si es posible una democracia en Nicaragua y usted no puede ser parte del futuro de Nicaragua. Desgraciadamente, dijo, ah, la oposición no es nada, yo me quedo aquí, soy hombre fuerte y hay que esperar de que no repite esta tragedia aquí ahora en Nicaragua. ¿Qué puede aprender Ortega de esa crisis? Porque Ortega alega de que él está siendo objeto de una acción intervencionista, injerencista de Estados Unidos, aunque hace un año tenía las mejores relaciones con Estados Unidos. Mira, a mí me choca que como las palabras ahora de Ortega son casi lo mismo de las palabras de Somoza en esta época, que yo soy hombre honrado, no hay ningún problema aquí, en esta época, ah, son los comunistas y los cubanos que están haciendo todos los problemas aquí, no es el pueblo nicaragüense. Y esperamos de que Ortega no cree en estas palabras de su régimen, esperamos de que él tiene una visión más realista, que los problemas no vienen desde el exterior, los problemas vienen que el descontento muy generalizado del pueblo nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!